Hola amigos, bienvenidos a un torneo arena, como me gusta, como me gusta, bueno, no el torneo arena en sí, que también, sino el ajedrez 960, el random fisher chess, donde las piezas de la primera fila están colocadas ahí de cualquier manera, en dos minutos, en dos minutos comienza esto, aquí lo podéis ver, ya hay 47 jugadores, pero podéis ir apuntando todos los que queráis en la sección de torneos, en la zona de juego, pincháis en torneos y venga ya a jugar, que tenemos aquí un torneo, bueno, me encanta, me encanta el random fisher chess, así que bienvenidos a todos por aquí Van Helsing, saludos Luisón, gracias amigos, gracias a todos los que los estáis incorporando y vamos a ver, he estado jugando antes unas partidas ahí para calentar motores, ¿no? Un minutito y medio y comenzamos. ¿Y cuál es la sensación? Pues que me dejo las piezas, que me dejo las piezas, pero bueno, no pasa nada, que lo tengo aquí, tengo 1966 de random fisher de ajedrez 960, me dejo las piezas, me he dejado ahí unos peones, pero lo bueno es que cuando me dejo los peones, pues en la apertura, pues estoy ahí, digamos que haciendo gambitos. Dice, bueno, hola maestro, ¿cuándo vas a venir a Argentina? Te invito a unos mates, pero ¿qué mates me quieres dar en el tablero o de la infusión? Hola Luisón, eres un crack, a ver si puedo jugar contigo, me dice Spielman55. Vamos allá, hombre, vamos a jugar 50 segundos y esto empieza. Vamos a ver si hay suerte y juego contra todos vosotros. Que sé que muchos estáis ahí deseando de jugar conmigo y de darme para el pelo. He estado jugando partidas a tres minutos en el entrenamiento y ahora, si no me equivoco, si todo está configurado como creo, no. Tres, dos me han puesto. Bueno. Pues nada, pues tres, dos jugaremos. Aquí el, a ver, tres, dos, puede ser. Por aquí pone tres, dos ahora me aparece. Comienza a las 18. No, es cinco minutos, cinco minutos. Cinco minutos. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, yo voy a jugar esta. Yo muchas veces, bueno, pues venga, juego como si no fuera ajedrez 960, la verdad. Juego como si no fuera ajedrez. A ver, a ver, ¿y ahora qué jugamos? ¿Yo qué quieres que te diga, amigo mío? ¿Yo qué quieres que te diga? Que voy a jugar esta. Mira, voy a jugar un caballo G3 ahí extraño, pero creo que me sirve para apoyar este E4, que no sé si es bueno o malo, o regular, o regular. Ya sabéis que eso me gusta a mí decirlo, pero yo lo hago. Y esto ya va a ser muy valiente o no. La voy a jugar E5. Voy a jugar E5. Ahí la variante del avance de la defensa Carocan. Estamos aquí jugando apertura rara. Pero sí, pero bueno, nos lo pasamos bien. Nos lo pasamos bien, claro que sí. Caballo de 7 me hace. Ahora sí voy a traer este caballito por aquí. Y me pregunto qué va a ser de mi alfil de B1. Así que mi gran duda en esta posición está si jugar C3 o C4. Creo que voy a jugar C3. Voy a jugar C3. Uy, me quieren hacer alfil A6. Mira tú. Pues le voy a hacer C3 y alfil A6 le voy a hacer alfil D3. Y ya estoy solucionando mis problemas del alfil por lo menos. Y me cambia dama por... Bueno, bueno, interesante. No sé si es interesante, pero jugable por lo menos parece. Y me voy a enrocar. Me enroco tal y como se está desarrollando esta partida o no. La otra es comer aquí. Que no me gusta tanto, ¿no? Ha estado bien como me ha jugado. Mira, voy a sacrificar un peón. Voy a sacrificar un peón. Ahí en el centro. Bueno, no sé si a esto se le puede llamar en realidad un sacrificio. Bueno, si me haces esa, sí que te hago F4 y estoy feliz. Estoy feliz. Podría estar más feliz si me tocara la lotería, pero no estoy mal. Y mira, voy a hacer este F5. No, este es E6 y si me captura hago F5 y gano pieza. Y si no me captura, pues igual también hago F5. No gano pieza, pero que se vayan sus piezas por ahí. Que no quiero... No quiero ver tus piezas. ¡Hombre! Ya está bien de molestar con tus piezas. Me voy a poner ahí ese alfilillo y seguramente... Voy a poner aquí esta torre defendiendo este peón. Él me va a tener que comer si quiere. Claro, si quiere sacar sus piezas, pero mira como ya las mías están funcionando. Mis piezas están funcionando. El alfil puede venir a H6, atacar esa torre. Si me juega caballo G6, le hago alfil a H6. Y de hecho, la gran amenaza no es capturar la torre, sino jugar caballo G7 y ganar la dama que se le ha quedado. Él me está escuchando ahí. Está jugando y está ahí con un oído. Bueno, no lo sé. Ponen la bandera americano. Pale Stranger. Bueno, ha abandonado. Next game, next game. Qué elegante ese abandono. Qué elegancia, ¿no? Para jugar al ajedrez 960. ¿Cómo se juega este torneo? Preguntan ahí en el chat. Pero hombre, ¿cómo se va a jugar yendo ahí a torneo, a ajedrez torneo? Y jugando. Y si no, espero que por aquí te pasen el enlace. Que te pasen el enlace pronto para que puedas jugar. Yo tampoco encuentro el torneo, o dice adyugador. A ver. A ver. Ahí estoy pidiendo a los compañeros que que os atiendan, ¿no? Yo voy a hacer de 5. Qué valiente, ¿no? A ver, me preguntan. ¿Cuántos años tienes, Luisón? Yo tengo 64. Lo que pasa es que me mantengo muy joven, ¿no? Pero... Mira, que voy a controlar el centro con los peones. Y voy a hacer un fiancheto ahora después. Este, que me quieren comer este, ¿eh? ¡Qué truán! Que me querían comer ahí. Me quieren comer todos mis muñequitos. No lo voy a permitir. Bueno, voy a cerrar la posición. Voy a cerrar la posición y a ver qué hace él con ese caballito de cetre. Anda, que vienen aquí a... A no sé qué, la verdad. Mira, le voy a... Uy, no, que me dejo este... Ya voy a no hacerle ni caso y voy a sacar las piezas, que es lo que tengo que hacer. Ah, que se quede ahí con su caballo en B5. ¿Tú querías tener un caballo en B5? Ahí lo tiene. ¿Te hace ilusión? Ahí lo tiene. Hombre, es mi amigo Puerto Ruiz. No me había ni fijado. Puerto Ruiz, que siempre ahí está apoyando. Sí, señor. Thank you. Thank you, brother. Thank you, brother. Y ahora voy a venir aquí y ataco este caballito. Propongo un cambio de piezas sutil para capturar con dama y quedarme con la casilla de cuatro en caso de que me capturen. Bueno, puede no hacerlo si no quiere. Yo no lo voy a obligar. Tampoco voy a decirle, oye, es que me tienes... No, 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 no. No, 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 no. Bueno, G6, que me falta este alfil por ponerlo en juego. Eso considerando que este, podamos decir que lo hemos puesto en juego, ¿no? Que es algo bastante dudoso. Voy a hacer alfil aquí, que creo que vamos a hacer lo mismo los dos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que es enrocarnos cortos. Y a partir de aquí a jugar, a divertirnos. Venga, amigo mío. Yo lo que pienso es que si se producen cambios en d4... Bueno, de momento no se van a producir. De momento parece que no se van a producir. Voy a hacer un a5 ahí comprometiendo su caballo de b3. Ah, se va. Pues entonces me como este. Ah, me como este peoncillo. Que es gratis, que es gratis ese peoncillo que llevaba mi nombre. Llevaba mi nombre ese peón de d3. Ese peón de d3 le he dado ahí un bocado que, bueno... Me ha faltado tiempo para comer en d3. Bueno, por lo demás, gracias por la visita. Me vuelvo por aquí, que te pongo un ojo en el flanco del rey. Preparo torre de 8, porque esa torre la verdad es que tampoco sé muy bien ya qué hace ahí. De hecho, mira. Dicho y hecho. Torre de 8. Y ahora este alfil lo voy a poner en b7, quizá en a6 para activarlo. Puerto Ruiz, si me estás escuchando, ya sabes cuáles son mis intenciones viles, viles intenciones. Y si no me estás escuchando, pues no pasa nada, porque tampoco... O sea, si no me estás escuchando, ¿qué vas a hacer, no? No te vas a enterar, igual te voy a hacer ahí un alfil a6 durísimo en algún momento. Buena jugada, buen intento del amigo que se quiere colar por d5, pero yo no se lo voy a permitir. Igual puede, ¿no? Bueno, que lo haga. Venga valiente, no eras tan valiente. Venga, Puerto Ruiz. Y voy a doblar, claro que sí, la columnita. Y ya no sé si... Uh, torre g1 ese no entiendo para qué. Mira, voy a hacer f5, voy a comerme este de g2. Ahí está. Sí, señor. ¡Guau! ¡Qué valiente, a la vez que incomprensible! No, se ha comido ahí algún peoncillo. Se ha comido ahí algún peoncillo, pero yo creo que eso es exceso de valentía. Pues ahora vengo aquí a tocar en f2 y eso ya son palabras mayores. Yo juraría que esto ha sido un exceso de valentía por parte de la blanca, que ven ahora como la iniciativa cae en mis manos. Por cierto, por cierto, que mañana tenemos Luisón contra el mundo, el mundo contra Luisón. Oye, por cierto, bueno, muchas cosas son por cierto, pero por cierto, hoy es el día... Vamos a hacer hoy el día del por cierto. Os invito a que con el hashtag porciertoluisón compartáis y también el hashtag chestv, importantísimo hashtag chestv. Next game, next game, next game, next game. Hashtag chestv, fundamental, fundamental. Voy a jugar la orangután, voy a jugar la orangután. Mira, él también. Él también quiere jugar la orangután. Bueno, pues nada. Hashtag, ¿cuál he dicho? Por cierto, Luisón es el hashtag que vamos a emplear y os invito a que con el hashtag porciertoluisón, como intento decir, maniobra de reti con alfil y dama, pero siempre acompañado de hashtag chestv, porque si no, no lo vamos a ver. Pues no sé, que compartáis. Iba a decir, estoy aquí pensando en la partida y no me acuerdo ni lo que iba a decir, la verdad. Pero algo era, que hagáis algo. Que hagáis algo con el hashtag porciertoluisón. Bueno, que mañana tenemos el Luisón contra el mundo y va a haber sorpresas y va a haber... Bueno, va a haber cosas muy interesantes. Nuevo personaje a la vista. Nuevo personaje a la vista. Ah, mira la que me hacen. Voy a hacer aquí un e4 y ya ahí gano el centro. E5. Sí señor. Voy a jugar un h3. Extraño que ahora vais a entender. Mirad para qué he hecho... Ah, alfil g4. ¿Por qué le ha debilitado las casillas blancas? Porque tiene casi todos los peones en casillas negras y me interesa cambiar ese alfil. Así que ahora sí me cambia, como con este, pero no me ha querido... Oh, no me ha querido cambiar. O porque si era muy bonito. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Ya estamos ahí con todas las piezas fuera, todo funcionando, pero la dama me ha quedado ahí un poco rara, ¿no? Y el rey vamos a tener que hacer algo con él. Por ejemplo, enrocarnos, ¿no? Justo ahí me ha venido alfil h4 a meterme el miedo en el cuerpo y ha sido un buen momento para decir, bueno, venga. Luisón, 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 Luisón Bueno, bestia, pero no. Voy a hacer un dama b2 primero y ya si acaso luego hacemos f4. Al final he hecho dama b1 y dama b2 para mantenerme en la misma diagonal. Bueno, yo quería hacer esto y lo voy a hacer al final. Y ahora con más razón que nunca, vaya. ¿Esa era mi intención? Pues ya está. Por cierto, creo que amenazo g3. Y quizá f5, y quizá f por e5. Yo creo que de todas la más efectiva va a ser esta, ¿no? Yo espero que sí. Y ahora es la cuestión, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo me voy a comer el peoncillo. Yo no sé si esto es como decir, ah, qué miserable soy, y me como ahí un peoncillo de nada. Ah, que se comen otro. Pero bueno. Pero bueno, desde luego. Desde luego. Crías cuervos y te sacarán los ojos. Bueno, voy a comer ese también. Venga, va, aquí nos comemos todos los peones que podamos. Cada cual comiendo por su lado. Pero yo tengo aquí un peón aquí. Sobre todo tengo un alfil en e6 que lleva bastante malas intenciones. Vamos a ver si le consigo sacar partido. Que está por ver. Desde luego. Y este caballito que habría que activarlo. Así que lo voy a llevar aquí. Vamos aquí. ¿Qué me quieren hacer? ¿Me quieren venir con alfiles 5? Bueno, pues yo me voy a venir aquí. Me voy a venir ahí. Si me das un jaque, me vengo aquí y hago dama por d4. Si me quitas el alfil te hago dama por f8. Y si vienes por ahí, pues te voy a venir aquí con el caballo a molestar, como siempre. Siempre estoy intentando molestar. Es como que soy un incordio, vamos. Que soy un incordio, amigo. A ver qué hago ahora. Ese está por ahí, ese está por ahí. Yo voy a comer aquí. Ese me lo como. Y este lo... Y este... No me gusta tanto esto. No sé para qué me comió ese, fíjate. Voy a tirar este. Voy a tirar ahí ese peoncillo... Que tiene su mala intención, su mala idea. ¡Oh! Que me quieren comer ese peón. Y voy a seguir ahí avanzando, ¿eh? No... Si por pesado gana aquí alguien, que sea yo. Bueno, me quito de los jaques. Amigo. Y ahora me voy a poner ahí a defender este, pero de reojo... El punto g7 de reojo. Hombre, que estoy jugando contra mi amigo Abyugador. Contra mi amigo Abyugador. ¿Cómo es posible que no me he dado cuenta antes? ¡Oh, my God! Abyugador. Pues... He venido ahí. Mi amigo Abyugador. Y yo sin darme cuenta. Y yo sin saludarlo. Y me está apretando bien apretado, ¿eh? Porque no sé cómo puedo aquí incrementar la ventaja. Si es que tengo ventaja, claro. Si es que tengo ventaja. O sea, no sé si tengo ventaja y encima quiero incrementarla. O sea, fijaros qué... Qué tontería. Voy a hacer esta. A ver qué pasa. Yo no sé qué pasa, la verdad. Yo no he calculado nada. Yo no he calculado nada, amigo. ¿Qué pasa si...? Y tengo que calcular, ¿eh? Pero yo he entendido que ahí... Bueno, algo... Me meto ahí en el lío, ¿no? Yo voy a hacer esta. Creo que he visto algo raro, pero... Pero no me hagáis mucho caso. Esto es lo que he visto. ¡Esto es lo que he visto! ¡Esa jugada es la que he visto! ¡Sí, señor! ¡Oh, oh, oh! Gracias por la partida, amigo. Yugaor. Next game, next game, next game. Here we go. Here we go. Bueno, bueno, bueno. Otra vez. ¿Cómo va esto? ¿Cómo organizamos aquí el juego? Ah, bueno, sí. Es que empieza él. Ya me ha pasado antes que por querer... Por querer... Voy a jugar... Voy a jugar una inglesa con colores cambiados. Que por hacer ahí el premove, ¿no? De una jugada con negra, pues bueno. Me han castigado. Me han castigado. Sí, señor. Voy a hacer esta. Caballo G6 sacando las piecillas. Caballo F6 sacando las piecillas. Pues vamos a llegar aquí a una simétrica, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se... Como, bueno, no sé. Que no, no, no. Me gustaría romper la simetría, pero no me lo permite... Bueno, no, ¿qué voy a hacer? Pues ve. A ver qué hace aquí. ¡Uuuh! Ese caballo F5... ¿Qué pasa si le hago a esta? ¿Quiere hacer caballo H6? En roco. No sé muy bien qué planea, la verdad. Con ese caballo F5 me ha despistado mucho. Me ha despistado mucho el amigo. Es que no sé bien qué quieren hacerme. Porque yo voy a hacer E6, me imagino, ¿no? ¿Qué me contáis vosotros? A ver, a ver, a ver. Abjugador. Por ahí, Abjugador. ¿Dónde está? Se en roca me copian, me copian. Pues bueno, voy a hacer esta. Me pueden hacer caballo H6, pero creo que voy a hacer torre H8 a caballo H6. No me lo como, ¿no? Y probablemente ahora se vaya donde se vaya, D5 y ya estoy aquí, bueno. Bueno, estoy ahí en la partida. Esta no la dudo, porque abro mi diagonal para el mío, espera que lo voy a poner en azul. Ahí, y el suyo en rojo, que se vea cuál tiene el paso cortado. Que se vea aquí cuál es de primera división de estos alfiles. El de A8 es de primera división. Sí, señor, Snake Angelo. De México. De México, ¿eh? Ya me corrigieron una vez, me dijeron, oye, que no es... Que dice México y que no, que dice México. No, déjate de... Vale, lo siento. Voy a pegar el cerrojazo. Que no sé si es la mejor idea, la verdad, pero lo voy a hacer. Y ahora le propongo un cambio de caballo, voy a comer con... Voy a jugar G6 y como aquí con... ¡Premove! 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 Me quieren aquí, mira tú, que me... Que me quieren apretar, ¿eh? Voy a comer aquí. Y... ¡Oh, oh! Y me voy a venir aquí a dar un hack. ¡Wow! Este hack, el hack inesperado. Se llama ese hack. Ese es un hack inesperado. Y me voy a venir aquí. Yo sé que aquí me pueden complicar la partida. Lo sé. Lo sé. Soy consciente de ello. Me pueden comer ahí, por ejemplo, ese. Yo eso... Yo hasta aquí contaba con... Con su astucia, ¿no? Como se suele decir. Yo me voy a comer ese. A ver si complico un poquito... Un poquito todo esto. De manera... Que mi dama está ahí en territorio enemigo. No se sabe muy bien para qué. También es cierto. Pero su rey en C2 no me convence. Y luego creo que... El peón de F6 creo, espero, que me lo puedo comer en el futuro. Que le va a ser difícil protegerlo. Y luego creo que tengo también algún caballo por E5 molesto. Solo molesto, ¿eh? Solo... Vienen aquí... Ay, que no soy el único que... Que trae ideas de molestar al rival. Bueno, me vengo aquí. Me vengo aquí. Me vengo aquí... Uy, esa es buena. Me quieren hacer aquí una barbaridad. Me quieren... Me quieren hacer pupa, ¿eh? Sacrifico. Caballo por... El fin por jaque... Caballo por... No me comen. Venga. Vamos allá. Vamos allá. A jugar como los valientes. A sacrificarlo todo. Todo por la patria. A ver qué ocurre aquí. A ver cómo... A ver, tengo mis dudas. Ahora, me voy a venir aquí. Mis dudas han sido... Resueltas, ¿no? Jaque. Vale. Ya no sé si hacer de tres... Voy a hacer esa extraña jugada. Estoy jugando muy raro. Muy, muy... No sé. No sé qué quiero, ¿eh? No sé qué quiero ni yo. La verdad. Pero sé que algo quiero. Que ya es un hecho importante. Bueno, voy a echarle a este caballo. Que se vaya fuera. Fuera. Vete, por favor. Te lo pido con educación. Fuera. Venga. Fuera. Amablemente. Y aquí a dar este jaque. Recuperamos ahí algún peor. Me vengo aquí para seguir molestando. Y creo que... Esta tiene buena pinta. Esa jugada tiene una pintaza, señores. Jaque. Oh. Sí, señor. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Yo diría que lo hemos conseguido. Bueno, tengo... Para, 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 para. Para, para. Ah, ah, ah. Snake Angel. Angelo. Bueno, bueno, bueno. No ha estado mal. No ha estado mal. Oye, que me voy a ir a Twitter, ¿eh? Que me voy a ir a Twitter. De aquí a nada. ¿Cómo están las cosas en Twitter? ¿Cómo va ese hashtag chestTV? En Twitter para los que queráis ganar una suscripción diamante. Bueno, por ahí ya hay alguno que creo que la va a ganar. A ver, ¿cómo juego yo aquí? Voy a llevar un peón. Voy a llevar el peón de E4. Oh. Oh. Pues... Pues voy a jugar un gambito de rey. Voy a jugar un gambito de rey. A ver qué le parece aquí al amigo. Oh. Bueno, bueno, bueno. Pues mira qué manera tengo yo ahí de presionar en el centro. Más original. Con el alfio. Eh, un gambito de rey original. No me lo negaréis, ¿eh? Puede que sea malo, pero original es. ¿Qué es malo? Bueno, ¿y qué le hago? ¿Y qué le hacemos? Oye, a lo mejor me quiere poner ahora la dama en G7 y darme mate en B2. A lo mejor, ¿eh? Espero que no sea esa la intención de mi rival. Yo no voy a colaborar. Le aviso ya si me está oyendo, si está viendo la retransmisión. Oye, por cierto, estoy pensando, porque yo a veces pienso, no todos los días, pero algunos días, los días impares pienso, y hoy es día 17 y es impar y pienso, que mi alfil de H1 ha quedado muy triste. Mucho. Mucho. Así que voy a tener que hacer una solución, que pasa por cambiar, a ver si puedo cambiar ahí todo en E5 y abrirle G3. No creo que colabore mi amigo, pero bueno. Yo, oye, mira, si colabora, yo estoy encantadísimo de cambiarlo todo y jugar G3 y poder sacar ese alfil, ¿no? Y si me come con peón, creo que voy a meter ahí un caballazo de 5, un caballo ahí, como un castillo. Oh, esta jugada, yo creo que, yo creo que esta jugada no tiene buena pinta, ¿eh? Ese F6 no lo he entendido. Amigo Charlotte, este, esa jugadita que me has hecho de F6 me ha roto los esquemas totalmente, totalmente. No la he entendido, no sé si ha sido un error del ratón o qué ha podido ocurrir, pero sí, bueno, ahora ya vienes a buscar, a buscar algo, ¿no? Pero está complicado, ¿eh? Lo vas a tener complicado. Pero oye, que está en su derecho mi rival, oye, y por cierto, yo soy el que estábamos diciendo. Voy a sacar las piezas, voy a poner ahí la dama. Bueno, next game, venga, next game. Se lo ha pensado mejor y ha dicho, uff, un torneo como este hay que... Hay que jugar muchas partidas rápido, así que vamos a no hacer tonterías. Venga, voy a avanzar el dede. D5... I, I, I... Voy a jugar caballo F3. Mira qué sólido, mira qué sólido estoy. Y voy a jugar G3. Y me voy a enrocar. Anda, que me he enrocado ya. Ah, me quieres copiar, reconócelo, reconócelo, que me quieres copiar. Pero yo voy a meter ahí un caballo N5 y me voy a adelantar. Me voy a adelantar ahí poniendo un caballazo N5. Sí, señor. Esa es mi idea, esa es mi intención. Ese es mi plan. Y ahora estoy por jugar F3 y E4, pero parece como demasiado optimista. Así que me vengo a D3. No sé, él se va a enrocar. Bueno, sí, esa no me... Tampoco me quita el sueño. Voy a jugar F4, que tiene que ser un poco... Es una jugada ahí excesivamente optimista, ¿no? Pero bueno, si no soy optimista, con mis piezas y con mis partidas, ¿qué hago? A ver, contadme. ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué va a pasar con mi dama? Yo la voy a traer ahí. Si quiere comerme, que me coma en E5. Que lo he dejado ahí voluntariamente. Ah, R8. Te vas. Te vas. Tienes miedo. Reconócelo. No pasa nada. No pasa nada. Es tan fácil como decir... Tengo miedo. No con esa voz, pero con otra. Puedes decirlo. ¡Eh, que tengo miedo! Puedes decir... Puedes usar esa voz. ¡Eh, que tengo miedo! O con acento gallego. ¡Eh, que tengo miedo! ¡Tengo miedo! Y entonces... O con acento canario. Bueno, no sé, el acento canario... Después de un gallego nunca me sale el acento canario. Y ciertas dificultades, ¿no? ¿Qué os parece si me vengo con la dama E3? A mí mal, pero lo hago. Lo hago. Saludos de Munifi. Me han dicho por ahí... ¿Qué fue eso? ¿No podía comer y caballo F7 del negro? Sí, pero hacía E6 luego. Y ganaba el caballo de F7. Bueno, ganaba. Recuperaba el material. Esa ha sido la razón. Y ahora vengo aquí. ¿Os gustó el acento gallego? Ah, mira, aquí. Yo soy canario, Luisón. Pero a ver, que me concentre en acento canario, ¿eh? Un momentito, un momentito. Por aquí dice... ¡Qué hermoso loco! Dice alguien. Je, 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 je. ¡Qué hermoso loco! ¡Mira, qué loco soy! ¿Dónde estoy? Dama por dedos. Aquí. Uf, la partida, la partida, la partida. El acento canario. Pues nada, mi niño, que aquí estamos con el acento canario, esperando que todos consigáis algo. No sé exactamente el qué, pero si conseguís algo, es estupendo para todos. Me he dejado un peón, pero... ¿Sabes qué? Dejarse peones a veces tiene su lado positivo, porque en las Islas Afortunadas estamos siempre dejando peones, dejando... Sí, mi niño. Bueno, ahí el acento canario. A ver, ¿qué más acento queréis? Venga, decidme por el chat, a ver qué personajes inventamos de acento que me digáis. Lo hago mal, pero bueno, es gratis, ¿no? Bueno, aquí en este... Yo no quiero cambiarte de dama. Eso te lo advierto desde ya. Luisón, ¿qué tiene la suscripción diamante que no es gratis en cualquier otro medio? ¿Cómo que no es gratis? Hombre, la suscripción diamante tiene, pues que al ser diamante, pues es una piedra preciosa. Es que no he entendido bien esa pregunta, a ver. Acento argentino, me dice Juan Imaizo, pero hombre, pero hombre, por favor, es que acaso, jaque, no conoces a Arielito. Ven mañana Luisón contra el mundo o mira los vídeos de Luisón contra el mundo, que está el psicólogo argentino, Arielito. Hombre, por favor, por favor. Bueno, esto empieza a ponerse más que bien, ¿eh? Esto empieza a ponerse muy bien después de dama por G6, amenazando un pequeño mate para el hombre, un gran mate para la humanidad. Al ser diamante es una piedra preciosa, ja, 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 estos vídeos me gustan. Soy el mero, el mero, o mero, que esto no es un vídeo. ¿Cómo que estos vídeos te gustan? Que esto es una emisión en directo. Hombre. Por favore. La duda ofende, jaque. Jaque. Y ahora viene la jugada que nadie esperaba, que no sé cuál es, pero que nadie la esperaba. ¿Cuál va a ser la jugada que nadie esperaba? La verdad es que no lo sé. Me están amenazando aquí, por cierto. Oye, oye, tú, ¿con qué permiso? Me amenazas, jaque. ¿Qué torre, por Dios, choc? ¿Me amenazan aquí? ¿Qué tipo, no? ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo? Que voy a dar aquí un jaque. Voy a venir aquí, que no sé qué hacer. Que no sé qué hacer. Bueno, esto sí me tranquiliza venir aquí conmigo. ¡Oh! Pero ahora sí te voy a dar este jaque a ver qué pasa. ¡Ah! Y ahora voy a venir aquí a ver qué pasa también. Bueno, emocionante. Emocionante. Tengo que tener cuidado porque tengo dos peones de más, pero se ha activado su torre, me he hecho ahí un pequeño lío. Algo he hecho mal, estoy seguro. Yo les digo a mis amigos, no pasa nada. Tenemos arco nada, ja, 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 y nadie entiende. ¿Cómo quieres que te entiendan, hombre? Como haga dama de siete y yo no de mate, me lo van a dar a mí. Pero bueno, yo confío en darlo. Yo confío en darlo primero. Jaque. Luisón, Luisón. Jaque. 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 Y esa la voy a dejar ahí de pre-move. Espérate. Bueno, ya está hecha. Jaque. Porque creo que no tiene jugaditas. No tiene. Next game, next game. Vamos, Luisón. Vamos. Reitero la pregunta. ¿Qué ventajas tiene la suscripción diamante que no puedas encontrar gratis en otro lugar o página? Bueno, es verdad que no te he contestado, ¿no? Has tenido que quedar ahí un poquito a cuadro, ¿no? Pero es que, claro, estoy aquí concentrado con el torneo y no me da para contestarlo a todos. Pero la suscripción diamante te da acceso a todos los contenidos y a todas las herramientas de chess.com. Puedes ver vídeos exclusivos para los suscriptores diamantes. Tenemos ahí unos cuantos, bueno, unas cuantas series ya de vídeos que te haces ahora, puedes ahí ver, te puedes pasar esta semana viendo vídeos. Bueno, puedes usar, puedes hacer todas las tácticas diarias que quieras, puedes usar el entrenador de tácticas al 100%. Puedes usar todo, todo, todo. ¿Qué más cosas hay? Que te lo expliquen, que te lo expliquen en el chat que tenemos ahí a los moderadores de chess.com. Claro, yo me estoy aquí concentrado y yo creo que este es alguien que, ¿cómo se consigue? Bueno, bueno, entra en suscripciones en chess.com y tan fácil como eso, ¿eh? Voy a sacar mis piececillas. Yo me tengo que enrocar, ¿eh? Por cierto, por cierto. No estaría mal enrocar. Lo que no sé si hacer aquí de pronto un enroque opuesto y dejarlo... Así que, vamos a ver. En la página dicen, ¿cómo se consigue? En la página, claro, en chess.com se consigue la suscripción diamante. Joseph Reus. Me ven guay. Ahí, bueno, lo que no sé es qué va a pasar con mi dama. Bueno, en realidad sí lo sé, pero no lo voy a decir hasta dentro de un ratito. Ahora después lo voy a decir. Dice, si realmente quieres progresar, te sirve, dice alguien por aquí. Gracias, hombre. Por confiar en chess.com. Mira, por aquí te lo están diciendo. A ver... Y yo me voy a enrocar largo. A ver... Bueno, pues ya he planteado una lucha de enroques opuestos. Tengo ventaja de espacio. Y lo que quiero hacer ahora, mirad lo que es. G4, H4. Y aprovechar que tengo ahí la dama en H1 para atacar. Porque él tiene también la suya ahí en H8, pero bueno, me da igual. No me importa. Me pueden comer como... H4. Yo ahí valiente, muy valiente, sobre todo eso. Muchísima valentía. Oh, qué valentía que tengo. Qué valentía. Mirad, voy a poner cara de valiente. Esa es la cara de valiente. Que alguno dirá, ¿y por qué esa es la cara de valiente? Porque yo lo digo, hombre, evidentemente. Claro que sí. Por aquí me dice... Yo soy suscriptor hace unos meses ya y los análisis que te da la máquina y las tácticas me ayudaron un montón. Claro, porque puedes usar los motores de análisis al máximo. Las tácticas diarias, todo lo que quieras. Los contenidos exclusivos para suscriptores los tienes a tu acceso, claro. No entiendes la pregunta. El que quiere preguntar qué hay de diferencia pagar en chess.com o en otra página. Y dicen, bueno, hombre, ¿qué diferencia va a haber? Pues que nosotros somos chess.com, chaval. Bueno, me voy a venir con el caballo ahí a molestar a ese alfil de B6 y a tratar de que no se active el sudama que sé que está deseando. Y va a hacer F5. Bueno, hago H5, por ejemplo. Voy a hacer H5. Estoy llegando ahí contra su enroque. No sé si eso me va a ser útil en cualquier caso, pero yo lo voy a intentar. Puedo cambiar, si me hace H6, por ejemplo, para echarme este caballo, pues seguramente lo voy a acabar cambiando por su alfil. Y quién sabe si al final va a ser mi alfil el que venga a D4 a jugar ahí contra su dama. Ya veremos. De momento ese H5 molesta porque ahí estoy rompiéndole el enroque. A ver qué me responde mi amigo. Que, por cierto, tiene un elo, que creo que es el elo mayor de este que hemos visto por ahora aquí. No sé si hacer primero caballo de B6, caballo de B5. Me voy a comerme este primero. Ahora me voy a venir aquí. Y toco en H6. Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? Algo saldrá. Y voy a comer con G, pues bueno, por abrir la columna G contra el rey. Estos son unos enroques opuestos. Cuidado que me quieren dar mate aquí. Que no sé yo. ¿No ves cómo vienen ahí rápidamente a darme mate? Voy a poner ahí un alfil, ya ves, atacando ahí su dama. Que no le quede más remedio que... O que jugar F6, o no sé. Pero que no me desmate. Que no me desmate a mí, por favor. Que si hay algún mate, voy a hacer posible que sea para él. 5, abro por aquí. Aquí hay que abrir la posición contra ese rey, sea como sea. O sea como se me ocurra, que es que es así como se me ocurre, ¿no? Vamos a ver, porque él se está apurando mucho de tiempo. Mi amigo Josep Reus. Yo mi idea era incorporar este alfil aquí y dar este jaque. Bueno, es cierto que tiene esa. Es cierto que tiene esa. Que me ha molestado un poco. A decir verdad, me ha molestado un poquito esa jugada. Voy a poner aquí la torre. Ay, se me ha escapado una buena idea. Pero mira, ya no la voy a hacer alfil aquí. Toco la torre y me vengo aquí para G6. Oh, 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 oh. Qué buena idea. Sí señor. Jaque al rey. Y ahora... Bueno, tengo ahí dos minutos y pico. Y él parece que tiene menos tiempo. Le voy a hacer una jugada un poco fea. ¿Qué os parece esta jugada? B4. Más que nada porque le quedan 11 segundos. Y si me come ahí, pues yo como por... Bueno, mi primer... Venga, sí voy a comerme este. Al jaque me vengo aquí. No creo que me pueda atacar mucho más. Torre aquí. Jaque. Si come con dama, me cubro con alfil. Y le gano la dama. Y bueno, esta ya me la hace aquí medio en broma. Yo me voy a comer esa torre. Me voy a venir aquí. Y me voy a comer esa dama. Bueno, next game, next game, next game. Vamos allá. Vamos allá. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a hacer E4. Como los valientes. La verdad es que con cinco minutos debería pensar un poquito más. La primera jugada siempre hay que pensarla más en este ritmo de juego. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, voy a sacar un alfil por C4. ¿Para qué? Pues para que él no pueda hacer lo mismo. Y no sé, la F4 es muy... Voy a venir yo también ahí. Lo acabo de decidir. Lo acabo de decidir. Qué jugadita me acaban de hacer, ¿eh? Caballo a cinco. Voy a venir aquí a E2. Y a ver qué sentido le acaba encontrando a él. Hombre, supongo que mover el peón de F para sacar el alfil. Que también era una cosa que yo quería impedir con alfil C4. Pero bueno. Sí, pero... No tengo claro que sea tan buena idea. Voy a jugar D3. De momento. Para quitarle... Por si quería venir por ahí, pues no. Ahora voy a sacar este otro caballo. Y voy a hacer ahí un F4 un poco raro, ¿eh? Pero tiene su sentido. Ya veréis, ya veréis cómo tiene idea. Tiene su idea. Tiene su idea ese F4. Ah, no me comen. No me comen. Bueno, pues le voy a hacer F5, ya que no me han comido. Y le voy a hacer A3. Yo creo que me van a comer aquí, ¿no? Si no, tampoco pasa nada. Si no me comen, pero bueno, yo creo que parece más o menos natural. Me enroco largo... Ahí no hay B4. Ah, no, que está... Que está este... Vale. Pues... Me voy a dar ahí un paso al frente con caballo de 5. Sí, señor. Y este me lo como también. No pasa nada. Me ha hecho gracia uno que dice... Oye, que yo le digo a la gente, no pasa nada. Tenemos arco nada y no me entienden. Ese me ha encantado, ¿eh? Me quedo con ese mensaje de hoy. Que coste, que me ha gustado mucho. Voy a hacer C3. Que no quiero que me imiten. Oye, él tiene ahí un caballo en H8 que... Bueno, que todavía tiene que... Mira tú cómo le vienen aquí a... A buscar las cosquillas. Yo me puedo venir aquí, no pasa nada, ¿no? Y sigo manteniendo cierto control de la posición. Ah, que tú lo que querías es venir por ahí. Que tú lo que querías es venir por ahí. Sí, me estoy complicando un poco, ¿no? Vamos a ver cómo nos defendemos. También la defensa es importante en ajedrez. No siempre puedo tener posiciones agradables donde todo... Donde todo sea bello, bonito y divertido, ¿no? Tengo que sufrir un poco también. Y ahí me han metido ahí un alfil en B3 que me molesta mucho. De ahí caballo F1. Si me hacen esa, pues voy a comer aquí con torre. Que no me metan el caballo en B3 y me toquen ahí en la torre esa. Y mi idea, mi intención aquí era jugar caballo de dos. No sé si me estoy dejando algo. Yo creo que lo tengo todo defendido. Si me estoy dejando algo, pues lo siento. Lo siento. Lo siento porque son mis piezas, sobre todo. No por nada más. No sé qué os parece a vosotros. Y si se va, casi que voy a hacer rey C2. Renuncio al enroque. Pero también renuncio a que me entren por ahí por B3. Lo siento. No quiero que me entren por B3. Si alguien quería entrar por B3, que busque otra entrada en su posición. A ver. Pero esta casillita es gratis, pregunto. Porque yo ya habéis visto que he tardado poco en ocuparla. La casillita... Bueno. Y G4 era mi intención siempre en estas posiciones. Abrir aquí. La columna G. Pero sobre todo que su caballo de H8 está ahí un poco triste. Entrar por aquí con este. Toco en el peón de D6. No me ha oído. Se lo voy a repetir. Toco en el peón de D6. Había ahí que... Porque ahora es que me como el DC5. Claro. Es el gran negocio después de caballo por D6. Que cae el DC5 también. Quito además la dama de la columna. Y bueno. Y... Y soy feliz. Lo que pasa es que ahí hay un... B6. Le sacrifico caballo por B6. Me pongo la nariz de payaso. Que todavía no me la he puesto. Y eso que ya he sacrificado en alguna. Y... Y ya está. Es el momento, ¿no? De... De... De usar la nariz de payaso, ¿no? Si ha habido un momento para usar la nariz de payaso, ha sido este. Bueno. Y si vienes por ahí, amigo mío. Pues yo vengo por aquí. Me quito de ahí. Estaba por C4 también. Pero aquí tengo caballo C7. Luego meterme en el 6. Parece divertido. Suena bien. Suena bien. ¿Qué me comentáis por aquí? B4. Estaba impidiendo. Hola. Acabo de registrarme en Twitch. Saludos desde Perú. Muchas gracias, amigo. A cero seguidores, ¿eh? A cero seguidores del canal. Que es la manera de que os lleguen las notificaciones. Por cierto. Que habría que regalar alguna suscripción. Suscription. Alguna Diamond Suscription. Bueno. Yo había dicho que me iba a colar por aquí. Así ataco este. Luego me voy a colar por E6. La verdad. Me apetece. Me sabe bien. Entrar por E6. Server 1990. Ja, ja, ja. Mi novia está aburrida de escucharme decir. No pasa nada. Tenemos arco nada. Claro que sí, hombre. No pasa nada. Tenemos arco nada. Esa es la solución a cualquier problema. No pasa nada. Tenemos arco nada. Luisón, ¿cuándo comienza el Title Tuesday? Pues sí es verdad que hoy hay el Title Tuesday más grande que nunca se haya hecho. Así que lo tenéis. Hoy es a las 10 de la noche, me parece, o la española, si no me equivoco. Pero vamos, que podéis entrar, que veréis luego un banner por ahí. Bueno, Cuantrof, 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 Cuantrof. Mira cómo quiere que quite. Míralo, qué tipo, ¿no? Más duro. Le voy a hacer esta. Y que me gana torre por C7, que es buena, pero... Mira, le voy a hacer esta que le va... Uy, que me dejó la dama, que me hacían un caballo de 4. ¡Wow! Me dejaba la dama. Bueno, bueno, bueno. Vamos aquí a ganar por tiempo. Next game, next game. Y estaba con los dos caballos por la torre. Después de tanto no estaba nada claro que... ¿Qué pasaba? Silva, C en 0-7. Vamos allá. Caballo aquí. Yo no estoy... A ver 5, venga, va. A ver qué hacemos. Caballo G3 me han hecho. Yo voy a llevar ahí mis peoncitos al centro. Mi caballito a ver si defiendo el... Bueno, no, estaba defendido por la torre, pero no quiero sacarla, ¿no? Sacar ahí tan pronto la torre a D5. No, no. A ver otro caballito por aquí. Y yo también me quiero enrocar, claro. Es que, hombre, enrocar no está mal, ¿no? No está mal. Me voy a enrocar aquí. Si él me pone el alfil en A2, que ya lo veo venir, voy a poner yo mi alfil aquí. Lo cual no tengo claro que del todo que sea bueno, pero... Aquí ya sí voy a cerrar, porque creo que el de A2 está indefenso y de esa manera el caballo de B3 queda ahí un poquito extraño, ¿no? Por lo menos extraño. Por lo menos estoy molestando, ya sabéis, mi afán, mi afán de molestar en las partidas de ajedrez, ¿no? A ver, alfil de A2, que está bien. Yo voy a jugar C6 para abrirle paso a este alfil. Creo que ya tengo ahí mis piececitas. Ah, mira cómo defiende. Bueno, voy a venir aquí, que creo que se nos querían colar por ahí. Por B4, que le he visto las intenciones a mi rival, le he visto las intenciones, así que... Y yo creo que quizás hasta voy a quitar el rey y buscar por ahí el ataque. No sé si es demasiado ambicioso ese plan, ¿no? Voy a hacer dama aquí, que defiendo este. Si me capturan aquí como con peón y le abro la columna, que es un... No me desagrada esa opción, ¿eh? Y a esta, ¿qué pasa si me como este? La voy a comer primero en A2. Ah, y esa... No, porque te hago F6, ¿no? Y se te queda ahí... ¿Ahora qué haces? ¿Comes ahí? ¡Oh, que me quieren dar mate! Pero aquí ahora defiendo, ataco... Vamos a ver, vamos a ver. Lo que ha inventado mi rival... Derecho tiene a inventar. Me parece que ha querido crear demasiadas amenazas al mismo tiempo. Y el problema era este, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ya se había dejado el peón de H4. Vamos a refrescar las cuerdas vocales. Silbacén con todo atacado. Bueno, todo tampoco. Soy un poco exagerado. Con el alfil de G5 atacado, con el alfil de... Me comen aquí, pues nada, que me capturo este con la torre. Todo lo que sea cambiar piezas me parece fabuloso. Me parece fabuloso. Y ahora tiene... El alfil atacado. Y yo aquel que lo puedo sacar de a dos si no se lo come. Si se lo come incluso me puedo comer la torre. No sé si comerme la torre, ¿no? Si me hacen torre por a dos o comerme el alfil. Lo digo porque a lo mejor la dama me la atrapa. No, no creo que me atrapen la dama, ¿no? ¿Por qué en Tenerife no hay escuela de magia? Porque en una Hogwarts menos... ¿Por qué es una Hogwarts menos en Canarias? Oh my God. ¿Por qué en Tenerife no hay escuela de magia? Y mira tú con la que me han salido. Porque es una Hogwarts menos en Canarias. No, no, no puede ser. No puede ser. Eso merece un castigo ese chiste tan malo. Oh, que me atrapan. Que me atrapan. Me siento atrapado. La verdad es que me da igual... Que quiero darle mate. Que me da igual ese alfil de a dos. Vengo a por ti, forastero. De hecho, tengo dama g6. Pero me hacen g3. Va, voy a hacer este que creo que va a abandonar. Creo que... Oh, no. Dice que no. Que va a abandonar él. Que él quiera aguantar todavía mucho más. Bueno, mucho más tampoco. Mucho más tampoco. Pero que quiera aguantar un poquito. Silvan Vicent 07. Estamos ahí castigando como podemos. Vamos, 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 vamos. Vamos, amigos. Oye, la he ganado todo y voy segundo. Hay otro por ahí que va arrasando en la clasificación. Veo que hay otro. Smithmin. Pero si yo le gané a Smithmin. ¿Cómo va? O no le he ganado. No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Venga, vamos a dar aquí un jaque. Vale, amigo. Silvanzen 07. ¿Qué hay que ganar cuanto antes? Nuevo negra. Vamos a ver qué jugamos en esta posición. ¿Qué jugamos? Buscar aquí una apertura que... Bueno, la inglesa pues yo le hago pues G5. No lo he pensado y estas cosas hay que pensarlas que luego te hacen, ahí te comen un peón ahí, ¿no? Esta sí que voy a hacer esta. Para venir ahí a controlar esa casilla. Bueno, esa casilla más que la puedo controlar con el otro caballo también, por cierto. Lo cual me gusta, ¿eh? Él también, claro. Él también. Pero bueno, yo por lo menos tengo la opción de venir con este aquí y luego hacer C6 y él me mete un 95. Que él no puede hacer eso porque sus peones no van hacia atrás. Así que voy a hacer caballo de 4 ya. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esa beautiful chess decision que acabo de hacer? En los días malos, Luisón queda segundo, dice. Pero bueno, ¿cómo va a ser eso de los días malos? Quedo segundo. Bueno, mi intención era hacer esto. Yo no he calculado mucho, pero espero que se pueda hacer. Ahora, ¿cómo aquí? Bueno, está bien. De hecho, incluso creo que voy a hacer F5. Voy a hacer F6, pongo un ojito en ese peón, preparo D5. Quizás se me ocurre también la maniobra alfil E6 y dama E7. F7 para enrocar corto. Alfil C2, que yo me pongo aquí a hablar. Oye, que aquí me quieren ganar enseguida. Que aquí hay uno que va ganando todas las partidas. No ganando todas, pero sí parece que dándose mucha prisa. Aquí hay que ganar y rápido. Es el tema de los torneos arena. No vale con ganar. No, no. Hay que ganar y rápido. Bueno, voy a enrocar corto. Y él ya que haga lo que quiera. Y yo creo que le voy a hacer una ruptura ahí en D5 en algún momento. Y hacer A5 y le ponemos ahí ese alfil en A7, ¿no? Que ha puesto ahí su dama en F2. ¡Oh! Y su rey también. Esa jugada me ha gustado hacerla. Mi teoría. O gusta mi teoría de esa jugada. Esa frase que digo tanto. Esa jugada me ha gustado hacerla. Ahora tiene rey, dama, caballo ahí en esa diagonal. Vamos a explotarlo. Bueno, no explotarlo de boom. También, si puedo. Pero voy a tratar de explotar esa ventaja jugando F5 ahora. Ahí va. Entonces, si me hace peón por, capturo con caballo y problema. Y, por cierto, que tengo ahí caballo. Tenía caballo por C2. Bueno, pero aquí tengo F4 y cuando quite el caballo me como el de C2. Todo controlado, amigos. Todo controlado. Claro que sí. Si ahí había ya, en cuanto he puesto el alfil en A7, en esa diagonal ya parecía que los temas tácticos sobrevolaban... ¿Me amenaza algo? Venga, por si acaso. Voy a comer ese. Sobrevolaban los problemas tácticos, sobrevolaban el tablero, ¿no? Ahora hago caballo por C2. Toco ahí esa torre. Vengo a E3 y toco esta otra. Bueno, no me puedo quejar. Me voy a comer este peoncillo de aquí. Más que nada por poner también un ojo en otro y porque sí, porque me molesta. Y ahora, muy importante... Pues voy a expulsarle esa que es su mejor pieza. Vienen por ahí. Y yo me voy a venir ahí. Creo que está todo defendido. Creo que está todo controlado. Amenazo el caballo de E4. Tal vez ahora después pueda comer... Es que si como en C4 vuelve a instalarse ahí, ¿no? Bueno, es por aquí. Le voy a echar a este. Quizá... Quizá E4, ¿no? Quizá E4 haya que hacerla ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una jugada que me... Que bueno, me sirve para intentar abrir la posición. Sobre todo abrirle líneas a esta dama, ¿no? Bueno, si viene a E4 para jugar contra el rey, pues fantástico, ¿no? Está claro que... También he abierto columnas. Tengo material de más. Venga, PC Gamer. PC Gamer, my friend. Ah, mira cómo... Cómo me quieren ganar. Un momentito, que me quieren comer aquí. Yo voy a comer aquí. Yo tengo defendido el mate en H7. Así que entiendo que esa jugada la puedo hacer. Ahora... Este me lo voy a comer. Se lo coma él también si quiere. Y le entro y le doy mate ahí. Un pequeño mate para el hombre. Un gran mate para la humanidad, como ya sabéis. Y... Y pinta bien, pinta bien. Un minuto de mi rival. Yo tengo ahí a un rival en este torneo que... Quedan 23 minutos y ya me... Antes he visto que me adelantaba. Podría ganar pieza, dicen. Pero si tengo pieza de más. Tengo pieza de más. Me voy a venir ahí. Te ataco la dama. Y con el alfil te ataco aquí en G1. Lo que no sé si es en realidad tan importante eso del G1. Pero yo lo voy a hacer. Luego tengo idea de F2 incluso. Y esto va a ser mate, ¿no? Porque como aquí con jaque... Y se tiene que cubrir y doy mate. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver. Que se han vuelto a poner primero. Y ahora vuelvo a ponerme yo primero después de ganar esta. Bueno, bueno. ¿Cómo estoy sufriendo en este torneo ahí? ¿Hay alguien ahí que me quiere... Que me quiere ganar? Bueno, venga. No pasa nada. Venga, me vengo aquí. Smith-Ming. Ah, bueno. Este creo que es el que va primero. O sea, creo que nos estamos jugando el torneo ahora mismo. Puede ser que nos estemos jugando el campeonato. En esta partida. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo jugamos? A ver, a ver, a ver. La avenida ahí siempre molesta. Nos estamos jugando quizá el torneo, amigos, en esta partida. Que creo que este compañero es el que va primero. Alfil aquí. A ver cómo lo hacemos. A jugar caballo aquí. Se me ocurre que este caballo puede venir a molestar por ahí también. Lo único de la dama me ha quedado fatal, ¿no? Pero bueno, ya buscaremos soluciones prácticas contra todo esto. E6. Te voy a venir ahí a molestar en F3. No sé si te molesta o no. Me voy a comer este. Y voy a venir a H5. No, creo que me cambia. O es por ahí, ¿no? Bueno. Voy a venir ahí. Ahora sí tengo este H5, ¿no? Porque antes me podían comer ahí, pero ahora aquí capturo y está clavado ese caballo. Ha parecido una idea interesante. Voy a hacer esta. Voy a hacer esa. Oye, yo debería enrocarme, ¿no? A todo esto. A todo esto yo creo que debería enrocarme. No es una mala idea. Propongo un enroque inmediato. Bueno, ya no tan inmediato. C4. Ahí es la torre que ha quedado clavada. Yo igual... Creo que voy a... Que voy a jugar aquí. Creo que voy a hacer también H4 más o menos rápido. Pongo ahí un ojito en el de F4. Vale. Caballo E2. Esto parece un poco... Rey C7 es que... Voy a tener que hacer A5. Uy, ¿dónde va el caballo ese? ¿Dónde va ese caballito? Esta me la he encontrado. Era para hacer Rey A7, en realidad. Era para hacer Rey A7. A ver, este me lo como. Este también. ¡Ah, no! ¡Uf! Uy, con los premufs. ¡Qué susto! ¡Qué miedo, amigos! ¡Qué miedo con los premufs! Pero cuidado que... Tengo que venir. Tengo que venir. Voy a hacerte esa. Voy a hacerte esa, compañero. Venga. Si la torre esa sigue estando perdida. Creo que este duelo, si no me equivoco, era decisivo. Sí, señor. Este es el que va segundo. Y creo que he salido más que bien parado. En esta partida le he cortado la racha. Sí, señor. Bueno, estoy aquí dándolo por ganado. Pero sí, señor. Partida decisiva. Iba primero y me he puesto primero yo, ¿eh? Sí, señor. Voy a jugar B3. Voy a jugar una Larsen. A ver si me hacen G6. Contra Gontalo. Se da Gonzalo. Y ahora voy a jugar E4 como los valientes. Y de hecho... Voy a jugar... Voy a jugar D4. Sí, señor. Ganando el centro. Winning the center. Yes, my friend. Caballito ahí. Qué bueno, que no sé si sirve para algo, pero... Parece que está bien. Y claro que... No voy a dejar que me comas el peón de D4. Que te he visto las intenciones. Amigo Gonzalo. Amigo Gonzalo. Me voy a hacer H4. No más que nada. Por darle algún paso a mi dama. Que está ahí la pobre. Que está ahí la pobre. Que como yo no haga H4, no sé qué voy a hacer con ella. Pero bueno, hay muchas piezas aquí que mover y que solucionar los problemas. ¿Qué va a pasar? Este caballo yo, por ejemplo, creo que irá D2. El alfil... Prefiero no definirlo. El alfil de D1. Bueno, si me juegas así, te hago G4. ¿Qué quieres que te diga? Que no hay tiempo para... No hay tiempo para llorar aquí, ¿no? Te hago E5 también. Voy a comer el de H5. G6 ahí en el aire. Tu caballito... Creo que tu caballito está buscando... No sé el qué, pero ya creo que no puede ir a más sitio. Ya de ahí no va a seguir rodando. Bueno. Y ahora... Y ahora S. Y S. Y como sigas comiendo tú, me voy a comer el de B7. Bueno, no has querido, no has querido. ¿Qué me queda? ¿Me quieren ahí? ¿Me quieren ahí? Me voy a molestar, ¿eh? Voy a comer aquí. Yo mi rey en F1... Ya aquí ni me voy a enrocar ni nada. Ahí en F1 está estupendo el rey. Bueno, vamos a comer. Vamos a abrir ahí contra este rey. Contra el peón de G6 que está clavado. Que es la jugada que yo quería haber hecho hace mucho tiempo. Y no me han dejado. ¡Eh! ¡Que me quieren comer la dama! ¡Qué tipo! ¡Me quieren ganar la dama! Ahí sin... Sin avisar, ¿no? Bueno, abandonado. ¡Next game! ¡Next game! ¡Here we go! ¡Sí, señor! Manteremos el primer puesto. Manteremos el primer puesto. Vamos a ver si hay suerte. Estoy viendo en la clasificación que llevo 45 puntos. 12 de 12. El siguiente lleva 11 de 13. Y yo, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer el 4. Aquí hay que jugar al centro. Sin dama me rindo, Luisón, dicen por ahí. Bueno, gracias. Thank you. Thank you, brother. Voy a hacer caballo de 3. Que la verdad es que es una jugada rara, extraña. Todo lo que queráis. Pero bueno, me apetecía hacerla. Ahora caballo de 3. Ya ahora después pienso qué hago con los alfiles. Vamos a sacar aquí primero estas otras piezas. Y voy a hacer B4 ahí como... Bueno, no sé, no sé para qué bien, pero... Pero por atacar. Por atacar, no sé dónde, pero... Por atacar. C4. Control del centro. Ah, ¿quieren venir? No pasa nada. Está todo defendido. Lo tengo todo defendido. Y mira dónde he puesto el alfilello ese. Ahí... Como el que no quiere la cosa. Ahora mis alfiles están ahí activos. Que conste en acta. Tron por. Caballo por. Tampoco pasa nada. Me enroco. Me he enrocado. ¿Quién lo iba a decir hace algunas jugadas que me iba a enrocar? Y de hecho este te lo voy a poner en B5 y... No sé si sirve para mucho, pero para que te vayas. Para que te vayas fuera de aquí. Y F4, que es la jugada de los valientes en esta posición. La ruptura. Buscando. Ahora el que me ha quedado un poquito raro... Bueno, aquí este creo que está. Creo que este se ha quedado ahí un poco en el aire. Corregidme si me equivoco. Ahora el Philport toco la torre y amenazo aquí. Bueno. La torre no la han defendido. Me la como. ¿Cómo esa torre? Claro que sí, hombre. ¿Qué esperabais, no? ¿Qué esperabais que hiciera? Si se dejan ahí la torre en B8. Next game, next game, next game. Here we go. Oye, 11 minutos quedan. 11 minutos de torneo. Vamos allá. Vamos allá. Intentando... Intentando hacer un torneo decente. ¿Qué vamos a hacer ahora? G4. Vale. Yo voy a hacer E5. B4. Vale. Yo voy a hacer... No, no me apetece hacer tontería. Bueno, que me están atacando aquí, oye. Bueno, vamos a hacer ahí la pragmática jugada de 6. Digo pragmática porque le abro paso a este alfil. Me quieren ahí hacer truquito. Me quieren hacer truquito. Con mi rey. Mira, le voy a hacer G6. Para que se olvide de los truquitos, ¿eh? Que el de E5 ya está defendido, amigo mío. Bueno, voy jugando en plan... Supervaliente. Pues venga, caballo ese. Vamos a sacar las piezas. Me puedo venir a D4 en algún momento. Ahora ya sí voy a hacer a 5. Que era una jugada que tenía ahí... Medialmente para activar la dama. Que se me había quedado muy triste en A8. Y bueno, no sé si la dama en particular hace algo. Este me quiere seguir ahí metiendo trucos, ¿no? Este me quiere seguir metiendo trucos ahí en... Me van a obligar a hacer C5. Que amenazo C4 y que rompa ahí los trucos que me pretendían hacer. Ya está, hombre. Por favor. Me voy a meter ahí en D4. A tocar ahí esa torre. ¿Qué más voy a hacer? Yo creo que este alfil habría que moverlo, ¿no? Aunque me están ahí tocando en B7. Quizá B5, ¿no? Sea una posibilidad. No obstante... No sé qué hacer, ¿eh? Voy a venir por aquí. ¡Oh, que me echan! Que me dicen que me vaya. Que me dicen que me vaya, sí. Ahí, ¿no? Que te dejas todo. Que te dejas todo. Oye, yo me tendría que enrocar, ¿no? Yo creo que mi posición, si me enroco, mi posición puede mejorar en algo, ¿no? O por lo menos eso espero. Bueno, con esta más o menos contábamos. Voy a cambiar ahí. Me voy a meter ahí. Creo que... Que estamos vivos, ¿no? Luego me parece... Me parece que tengo que hacer esta ya. Molesta jugada. La clavada. Esa jugada... Esa jugada debe de molestarle un poquito. Bueno, al final... Vale. F5. Él me va a comer. Yo le voy a comer. Él me va a comer. Yo le voy a comer. Y voy a estar amenazando el 4. Lo dicho. Voy a estar amenazando el 4. Y esto, general Morfeo... Parece que... Además libero mi alfil. Pero bueno, sobre todo que gano la pieza ahí de D3. Ese caballito de D3... Oye, y el alfil de A3 que está, por cierto, indefenso. Por si sirve de algo... Ahí está. Y si no me comen, ¿qué van a hacer? Claro. No tiene mucho más. La verdad. No tiene mucho más. Bueno, eh. Tiene pieza de menos. No parece que... No parece que aquí haya demasiado problema. Me voy a comer este porque veo que a E4 puedo hacer torre E5. Vale, hace falta. Voy ahora... Un momentito que voy a hacer esta. No. Y hacer... Ese lo quería yo defender, ¿eh? Ese lo quería yo defender y al final no voy a poder. Al final no voy a poder defender ese peoncillo. Venga, hombre, no me digas que no puedo defender ese peoncillo. Claro que sí. Mira, lo B5. Te ataco ahora esa torre. Eh, C4 todavía sigue siendo problemática, ¿no? Por alfil... No, no es tan problemática. Alfil por D6. Me como la torre aquella y me hago una dama por ahí. Si no he calculado muy mal. Y si me hacen eso... Pues... 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 Pues vámonos ya ahí a darle mate, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo creo que... Que está costando demasiado trabajito, ¿no? Bueno, aquí me como este, sin más. Y ahora... Me vengo aquí... Mira a comer ese. Mira tú. Me como ese peoncillo chiquitito. Y esto, bueno, ya... No debería tener grandes complicaciones. Digo yo. Oh, que me atrapan el alfil. Jaque. Me voy. Me voy. ¿Dónde ibas, amigo? ¿Dónde ibas? No me digas que ibas para allá. Bueno. Seguimos. Seguimos avanzando, mis valientes. Yo creo que este amigo mío... Oye, que voy segundo otra vez. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Quién me ha ganado? Que tengo que ganar esta partida, ¿eh? Buah. ¿Quién me ha hecho eso? Voy segundo. Hay que ganar rápido aquí, ¿eh? Hay que ganar rápido. A ver, a ver. Y otra vez negra. Estoy jugando muchas partidas con negra. Bueno. ¿Qué jugamos? Vamos a jugar aquí. Vale. Por ahí voy a poner este alfil. Este caballito lo voy a poner aquí. Este peón lo voy a poner aquí. Este alfil lo voy a poner aquí. Voy a jugar así, en plan cobarde. Me voy a venir aquí, esperando que me haga alfil G3, pero le voy a cambiar alfiles con alfil D6, ¿no? Partida decisiva. Que sigo segundo, otra vez segundo. Y esto, buah. ¿Qué hay que ganar muy rápido? Esto se nos escapa, amigo. Este torneo se me está escapando. Veo que estoy segundo y no sé por qué. Si he ganado todas las partidas, ¿cómo puedo ir segundo? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Así es esto. Así son estos torneos, ¿eh? Me voy a jugar aquí, a jugármelo todo, ¿no? C5 y a ver qué pasa. A ver si... Porque claro, quedan dos minutos y tengo que ganarle en dos minutos una partida. Aquí al amigo. Ahora voy a comer aquí. Bueno. Esto me voy a venir aquí. Y, 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 y... Me voy a venir aquí. Quiero meter un truquito. A ver si me deja que le haga un truquito. Este truquito le quería hacer. Caballo G3. A ver si nos sirve para algo. A ver si nos sirve para algo. Que queda un minuto y medio. Tengo que ganar súper rápido. Voy segundo. Voy segundo. Jaque. Vamos, 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 vamos. Jaque. Aquí. Tengo que ganar súper rápido. Va, si él se está quieto, no pierde. Claro, es el problema, ¿no? De estas, de estas posiciones, ¿no? Pero espero que no, que no me hagan eso, ¿no? Ah, pero... Vaya, hombre, abandona, amigo mío. Abandona, porfi. Porfi, si estás perdido. Si estás perdido, jaque. Como este, jaque. Me vengo aquí. Me voy a comer ese alfil también. A ver si me da tiempo a hacer algo. Oh, oh, vengo. 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 19 segundos. Va, no me abandona. No me abandona, no me da tiempo. Claro. Claro, amigos, esto es así. No te abandonan y... Te ganan. Te ganan. Bueno, y al final, segundo. Anarcochef primero. Bueno, bueno. Abyugaor, mi amigo Abyugaor, tercero. Bueno, pues, no sé cómo ha pasado. Tendría que ver. Pero iba ahí primero, pero otro se ha puesto a ganar partida, a ganar partida. Y ha hecho 54. Ha hecho 15 de 17. Y yo he hecho 14 de 14. O sea, Anarcochef ha ganado 15 de 17. Y yo he ganado 14 de 14. Bueno, y puntos 53 y el 54. Así es esto. Me queda ahí el saborcillo de boca de haber ganado todas las partidas, 14 partidas, y haber quedado segundo. Pero por otro lado, enhorabuena Anarcochef, porque evidentemente ha ganado un montón de partidas. Así que ha ganado más que yo, ha ganado 15. Y ese es el truco, el secreto de la arena. No basta solo con ganar, hay que ganar rápido. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Os recuerdo a todos que mañana tenemos Luisón contra el mundo con muchas sorpresas. A las 6 de la tarde hora española os espero a todos vosotros. No os lo perdáis. Espero que haya incluso personajes sorpresas. No estoy seguro si me va a dar tiempo a prepararlo todo, pero quiero que haya un nuevo visitante de los que os gustan a vosotros. Bueno, solo me ganó usted, maestro, dice Abyugador. Ah, bueno, vámonos a Twitter, vámonos a Twitter y vamos a regalar aquí alguna suscripción diamante, ¿verdad? Que alguien me lo está diciendo. Vámonos aquí, que tenemos Leonardo Silva, la partida del triunfo, pero al final segundo. Buena, maestro. Perdiendo una partida con el maestro Luisón en ajedrez 960. Qué buena, maestro. Vamos por ese título. La mejor terapia para superar las dificultades de la vida ha sido el ajedrez. Aprendiendo junto al maestrazo Luisón. Gracias a tus técnicas he mejorado en el club. Gran aporte a esta disciplina. Muchas gracias. Qué emocionante, ¿no? Pues mirad, y arconada también. Sí, señor. Bueno, pues yo creo, me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar con esta. Le voy a regalar, bueno, voy a regalar un par de ellas. Vamos a regalarle a Juan, a... Al amigo Javier Eduardo le vamos a regalar una suscripción diamante. Ahí la tiene. Y al amigo Leonardo Silva le vamos a regalar... Otra suscripción diamante. Que espero que disfrutéis y que aprovechéis para aprender mucho con todas las herramientas y todos los contenidos que tendréis a partir de ahora con vuestra suscripción diamante. Amigos, os espero mañana, Luisón contra el mundo. Cuando, seis de la tarde, hora española, estaremos ahí tratando de pasarlo lo mejor posible. El ajedrez como terapia de los problemas de la vida, como decía alguien por ahí. Y nada, que nos vamos a pasar bien, que nos vamos a reír, que nos vamos a disfrutar y que vamos a jugar al ajedrez. Luisón contra el mundo especial día de los gambitos. Solo jugaré gambitos. En todas las partidas prometo jugar gambitos. Os espero, amigos. Hasta mañana.